Juliana, identificar solo una cuestión por la cual a vos te sacan es como abrir un mundo. Me parece que a vos fue una sumatoria de cosas que no tiene nada de malo. Yo hice la del hijo, la de resaltarle el hijo a otro para que se vaya. También podés jurar y hacer otra, y apelar a cualquier otro tipo de mentira. El tema es que se te veía cínica porque no te hacías cargo. Después vos decías a cámara, la gente ve todo, se va a dar cuenta que no quise, y la gente se daba cuenta que tu intención era otra. ¿No te diste cuenta en ningún momento que eso podía jugarte en contra? Sí, de hecho, en la primera nominación dije, ay, Juliana, ¿me entendés? Qué complicada que la tenés, porque obviamente sabía que había dicho o hecho cosas que, digamos, en la vida real, en mi esencia, no es Juli, pero bueno, que obviamente que lo estaba utilizando a modo de juego. Entonces, es como que después de la primera nominación dije, mmm, ahora, ¿me entendés? Hay cosas que se deben haber visto re sucias afuera. Que solo se hacen adentro de la casa. Exactamente, exactamente. Y sabía que obviamente me podía jugar re en contra. Pero nada, por otro lado, estaba tranquila, digamos, que mostré una gran parte de lo que soy yo, ¿me entendés? Y bueno, o sea, claramente hay gente que me debe querer, y gente que me debe odiar. A ver, Sol, por favor. En un momento decís, bueno, yo realmente se lo decía porque me parecía admirable lo que hacía Romina, pero, por ejemplo, a Cata, que era de tu grupo, no le dijiste lo mismo. Le hiciste y le remarcaste solamente a Romina, que había quedado en ese momento en el grupo de enfrente. Entonces, ahí la admiración ya se te cae. Y en un momento empezás a esconder comida, de lo cual te quejabas antes también. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza para cambiar el juego tan mal? Venías con los más queridos y de repente te fuiste con los monitos que se estaban yendo de a uno. Claro, claro. Yo siento que lo de Romy y Cata, por ejemplo, con el tema de los hijos, fue diferente porque sentía que Romy tenía una bebé de un año y medio y te juro por Dios, es como que dije, ay, cómo, te lo juro por Dios que fue así. Es lo que sentís eso. ¿Cómo? Claro, que una madre con un bebé tan chiquito no puede estar ahí adentro. Ay, no sé, qué sé yo, como que a mí me costaría dejar a mi hijito, pero, o sea... Igual podés no decirlo, evidentemente, si lo decís la querés exponer. Acá no hace falta que... Sí, yo creo que se sintió mal. Lo más loco igual fue que ella no se lo tomó a mal. No, pero lo último, ¿le sembraste algo? Es lo último que una madre quiere escuchar, me parece. Vos sabés que ella no se lo tomó a mal cuando yo se lo dije porque siento que como que... No, se lo tomó a mal. Se lo tomó a mal. Realmente en el momento no lo dije con mala intención y, de hecho, yo creo que después el comentario de las chicas hacia Romy hizo que ella me dé cuenta. Ah, pará, pará, pará un minuto. Vos lo que decís que las chicas aprovecharon esa frase que vos dijiste, por ahí amparándose en eso, que es lo que ellas sienten. Totalmente. E hicieron el trabajo sucio. Sí, totalmente. Claro. De hecho, ella me dice, yo no me lo tomé mal en ningún momento cuando vos me decís eso. Ahí la tendrías que haber bancado, la parada. Ahí vos lo que haces es bancar la parada y decir sí, porque yo también me pregunto eso. En vez de decir, no, yo no quise ser... A ver, yo acá no te entiendo porque vos decís que te eliminaron por ser demasiado honesta. Pero todo lo que estás contando es que algo sos o deshonesta. O sea, llevabas cosas que vos sabías que eran mentiras. ¿Y eso qué tiene que ver con la honestidad? Sí, yo creo que yo igual siempre me agarré de cosas que pasaban adentro de la casa. No de inventos o fabulaciones que se me ocurrían a mí. Y también soy muy sincera. Muchas veces que he tenido problemas o discusiones y demás, siempre voy al frente. Entonces yo creo que... Pero si ibas y mentías a las otras, ¿qué tiene que ver? No sé si les... No, pero escuché con la Tora en ese día. Sí. ¿Ese mano a mano? Sí, pero después, porque la Tora baila con Franza. La encarosa, es cierto. No tenías otra cosa que defenderte. Pero digo, cuando vos ibas y le decías cosas que no eran verdad y vos lo sabías. ¿A quién? A Romila, por ejemplo.